Ahora sí, ya. Muchas gracias y disculpen la demora, tuvimos problemas técnicos, así que se agradece a todos los invitados que ya están conectándose rápidamente a esta cuarta charla. Bueno, en el día de hoy tenemos el agrado a la doctora Pamela Carballo, ella es de la sede de Temuco primero que todo, hay que destacarlo bastante, ella es magíster en ciencias de medición morfológica de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, también es doctora en ciencias morfológicas de la misma universidad. Pamela, me podrías corregir, tú también eres, tú tienes el título profesional médico, ¿cierto? De la UFRO, de la misma universidad, así que ella tiene una trayectoria, de las poquitas que hace, trayectoria científica, magíster, doctora, así que es un agrado también tenerla dentro de nuestro cuerpo docente, así que, y en el día de hoy, bueno, nos va a hablar sobre el efecto de la ingesta de fructosa en el hígado de ratones, ya, C57, no sé si vale la pena pronunciar eso, pero bueno, ahí ella nos va a ir hablando un poco más. Así que, muchas gracias a todos, y Pame, muchas gracias, y disculpa los problemas técnicos, así que, dale. Pero lo resolvimos. Sí, eso es lo importante. Gracias, Felipe. Bien, les doy la bienvenida, entonces, a esta charla, y retomando lo que dice Felipe, entonces, bueno, yo realizo docencia en la universidad mayor hace ya 15 años, por eso puse el logo de nuestra universidad aquí, pero no pude dejar de poner el logo de la universidad de la frontera, porque es la universidad donde yo me formé, donde hice mis estudios de pre y posgrado, por lo tanto, uno siempre le tiene mucho cariño a su universidad. Y lo que yo les voy a contar hoy día es lo que yo estudié e investigué durante mis años en el doctorado. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy día de los efectos de la ingesta de fructosa en el hígado de ratones de la cepa C527BL6. Vamos a comenzar hablando de la fructosa, que es el parido de la fruta y en la miel. Ahora, esta fructosa no es, no provoca daño en la salud una vez que se ingiere. Sin embargo, hoy día se está usando mucho la sacarosa o azúcar de mesa y el jarabe de maíz alta en fructosa para endulzar alimentos procesados que causan muchas alteraciones metabólicas y entre ellas el hígado graso no alcohólico. También podemos mencionar respecto a la fructosa, que tiene un índice glicémico mucho más bajo que la glucosa y una mayor capacidad de edulcorante. También acelera la hipertrofia de los hepatocitos y su consumo mayor a 50 gramos por día se relaciona con riesgo de presentar síndrome metabólico. Con 50 gramos al día estamos hablando de una cantidad bastante pequeña que podríamos alcanzar tal vez con la ingesta de un vaso de bebida, para que se vaya haciendo una idea. La fructosa tiene la misma fórmula química de la glucosa con estructura molecular diferente. Se metaboliza directamente en el hígado sin requerir insulina y en el hígado puede transformarse en glucosa y ser almacenada como glucógeno o bien ser utilizada como fuente de energía. Todo el exceso de fructosa que nosotros ingiramos en la dieta va a ser metabolizado en lípidos y en tejido adiposo, lamentablemente, para nosotros. La fructosa que ingerimos en los productos industrializados que compramos en el supermercado, si es consumida en altas cantidades puede provocar alteraciones metabólicas como la obesidad, la obesidad, el insulina de tesmelitus y el hígado graso no alcohólico. Ahora yo les decía que la fructosa también está presente en frutas, ¿verdad? Ahora, la ventaja aquí es que además la fruta presenta algunos nutrientes como los flavonoides, los antioxidantes, la epicatequina, la fibra que tiene un efecto protector frente al daño producido por la fructosa. Incluso podemos decir que la vitamina E, que está presente en abundancia en nueces y almendras, suprime la acumulación de lípidos y la peroxidación de ácidos grasos. Como consecuencia del consumo de fructosa en altas concentraciones, los órganos más dañados son aquellos que participan en el metabolismo de la fructosa. Entonces aquí tenemos que los órganos que más se van a ver afectados son el intestino delgado, permite un cierre de los nutrientes hacia el hígado por la vía portal, por la circulación portal, y en el hígado va a estimular directamente el metabolismo tanto de los carbohidratos como los lípidos provocando aumento de la producción de glucosa, aumento de la lipogénesis, aumento de la esteatosis, por lo tanto la acumulación de lípidos en el hígado, y esto también va a incidir entonces sobre el metabolismo del tejido adiposo provocando hipertrigliceridemia y acumulación de lipoproteínas de muy baja densidad. También va a tener un efecto sobre el hígado generando a largo plazo hipertensión y alteración de la función renal en general. También sobre el cerebro porque interviene sobre las sensaciones de saciedad y la estimulación de mayor necesidad de consumo de fructosa. El espectabolismo al interior del hepatocito, una vez que la fructosa se absorbe en el intestino, va a ser conducida al hígado a través de la circulación portal. Y va a ingresar al hepatocito mediado por un transportador GLUT2 y el interior del hepatocito, por medio de una enzima denominada fructoquinasa, se va a transformar en fructosa 1-fosfato. Posteriormente se va a transformar en gliceraldehido o dihidroxido acetona y el gliceraldehido en gliceraldehido-3-fosfato. Aquí la fructosa que nosotros hayamos ingerido puede entonces pasar al ciclo de Krebs, pero todo el exceso va a entrar en la vía de la lipogénesis de nuevo, transformándose entonces en glicerol, en ácidos grasos y formando triglicéridos. Y estos triglicéridos pueden acumularse con ácido lípido, citoplasma y los hepatocitos, o bien puede transformarse en hipoproteínas de muy baja densidad y pasar al torrente sanguíneo. Todo el exceso entonces de fructosa va estimulando la lipogénesis de nuevo y bloqueando la oxidación de ácidos grasos. Y a la larga produciendo un montón de alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales este consumo de fructosa en altas concentraciones afecta el metabolismo de lípidos y la sensibilidad a la insulina? Lo vamos a ver con este esquema, ya que quizás parece a simple vista un poco complejo, pero no lo es tanto. Una vez que la fructosa ingresa, ¿no es cierto?, a los hepatocitos, al hígado, en grandes cantidades, se va a producir entonces una estimulación o un aumento de la lipogénesis de nuevo. Este aumento de la lipogénesis de nuevo va también en un vasos y entonces va a estimular la acumulación de lípidos en el hígado, mediado por un aumento del diacilglicerol, que va a estimular a la novel proteína quinazacil, que va a provocar fosforilación de los receptores de insulina. Bueno, este bloqueo de los receptores de insulina va a generar entonces una resistencia a la insulina en el hígado, que a su vez también va a estimular un aumento de la lipogénesis de nuevo. Por otra parte, este aumento de la acumulación de lípidos en el hígado va a provocar un aumento en la producción de lipoproteínas de muy baja densidad y esto va a generar entonces dislipidemia y aumento del riesgo cardiovascular. Como también aumento en la acumulación de lípidos a nivel del músculo esquelético, generando también fosforilación, ¿no es cierto?, o bloqueo de los receptores de insulina, que a la larga van a producir una resistencia a la insulina. Este metabolismo alterado de la fructosa por un aumento de la ingesta va a producir también un aumento del ácido úrico, que también va a incidir sobre el aumento de riesgo cardiovascular y la disminución de la oxidación de ácidos grasos. Por otra parte, la absorción intestinal, ¿no es cierto?, por la ingesta de fructosa también va a generar aumento de los factores inflamatorios, el aumento del tejido adiposo a nivel visceral, producto entonces del aumento de peso, también va a incidir sobre el aumento de factores inflamatorios, como vemos acá, y esto también va a propiciar el aumento de depósito de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos, ¿no es cierto?, acumulando más lípidos en el hígado. Y también va a incidir sobre la resistencia a la insulina hepática. El hidroalcólico es consecuencia de factores como sobrepeso, que ya vimos, ¿verdad?, obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. O sea, estas alteraciones metabólicas están directamente relacionadas. Y decimos que estamos en presencia de un hígado graso, no alcohólico, cuando más del 5% de los hepatocitos están almacenando lípidos en su citoplasma. Aquí vemos algunas imágenes del hígado normal y el hígado, entonces, graso no alcohólico. Ahora, en la medida de que el daño hepático va avanzando, va progresando, podemos pasar desde un hígado graso no alcohólico a una esteatohepatitis no alcohólica, y aquí tenemos un proceso inflamatorio en el hígado, y posteriormente podemos, entonces, si no nos cuidamos, evolucionar hacia un hígado fibrosado, acirrótico, y eventualmente hacia un hepatocarcinoma. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque el hígado graso ya constituye un problema de salud a nivel mundial. Y en nuestro país especialmente, si vemos este esquema, podemos apreciar que la prevalencia de la población que presenta hígado graso no alcohólico está entre el 20 al 29.9%. Se habla que a nivel mundial, aproximadamente 25% de la población presenta hígado graso, de manera general, no alcohólico. Ahora, nuestro país también presenta altos índices de obesidad. Según encuestas, ¿no es cierto?, o resultados obtenidos en la OSD, Chile presenta el segundo porcentaje más alto de obesidad después de Estados Unidos, lo que no es menor y muy cercano a México. Bien, según la encuesta nacional de consumo alimentario, se ha observado que 5% de nuestra población tiene hábitos saludables. Por lo tanto, hay un 95% de la población que no está consumiendo los alimentos que corresponden. Y esto se ha asociado también a la ruralidad y al nivel socioeconómico más bajo. Y es donde se ha observado una mayor ingesta de alimentos altamente calóricos y de nutrientes críticos como la fructosa. Según la encuesta nacional de salud, 74,4% de nuestra población presenta, ya sea sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Que sabemos que es un factor de riesgo, ¿verdad?, directamente asociado al hígado graso no alcohólico. Ahora, si observamos la morfología del hígado, podemos entonces darnos cuenta que el hígado se dispone en forma lineal, sus hepatocitos se disponen en forma lineal desde la vena central en dirección a la vena porta. Y podemos distinguir aquí una zona 1 o periportal, una zona media o zona 2, y una zona centrolobulillar o zona 3. Los nutrientes recordemos que ingresan por la vena porta, por lo tanto, usualmente el daño tiende a producirse más cerca de esta zona y luego se va desplazando hacia el resto del hígado. Aquí en una fotografía de hígado normal con mayor aumento, podemos ver entonces que los hepatocitos tienen una forma más bien hexagonal y usualmente tienen un único núcleo central. Y ese es el aspecto entonces del hígado en condiciones normales. ¿Cómo se observa el hígado graso no alcohólico? Podemos ver la gran cantidad de esteatosis macrovesicular, estas gotitas de lípido que se disponen en el citoplasma de los hepatocitos. Y en una etapa, ¿no es cierto?, un poquito más avanzada, vemos también la presencia de esteatosis microvesicular, que se asocia a un mayor daño hepático. En la medida que este hígado progresa en su daño, podemos entonces llegar a observar la esteatopatitis, o proceso inflamatorio, no alcohólica, y que se manifiesta por una gran acumulación de polimorfos nucleares neutrófilos en torno a las zonas más dañadas. Y en la etapa posterior de daño progresivo, vemos entonces la cirrofibromática, que cuando ya el daño es prácticamente irreversible en nuestro hígado. Bien, un artículo sobre la relación del hígado graso no alcohólico y la ingesta de fructosa en altas concentraciones, fue publicado en la revista International Journal of Morphology en el año 2017. Y otro artículo donde se relaciona los efectos metabólicos del consumo excesivo de fructosa añadida, fue publicado también en la revista International Journal of Morphology en el año 2019. Bueno, hasta aquí. ¿Qué tenemos claro, verdad? Que si nosotros aumentamos la ingesta de fructosa, especialmente en alimentos industrializados, vamos a generar daño hepático. Y que este daño puede ir, ¿no es cierto?, con una etapa muy leve y progresar hacia una etapa más aguda, más severa, en la medida en que no nos cuidamos. ¿Qué pasa, qué pasaría si reducimos la ingesta de fructosa en un hígado que ya está dañado? Entonces encontramos alguna información respecto de que si disminuimos la ingesta de fructosa en un hígado dañado, se podría apreciar recuperación de la función metabólica de mitocondrias y del retículo endoplasmático por una restauración de la actividad de algunas enzimas importantes, ¿no es cierto?, del metabolismo de los lípidos. Y también encontramos información sobre las células estrelladas hepáticas, que son estas células que se encuentran entre los hepatocitos y los sinusodes hepáticos, y que son las responsables de producir la fibrosis en el hígado, en un intento de reparar los procesos inflamatorios. Entonces se observó que si dejamos de consumir fructosa, la actividad de estas células estrelladas hepáticas se detiene. Entonces, a partir de todo lo que estudiamos previamente, que yo les he dado de manera muy resumida, nos surgió la siguiente pregunta de investigación. ¿Es reversible el daño hepático producir concentraciones de fructosa en ratones C57-B6? Si suspendemos la ingesta, y entonces eso es lo que decidimos investigar y comprobar con nuestro estudio experimental. Entonces, ¿en qué consistió el material y método que utilizamos? Aquí vemos estos amorosos ratoncitos, ¿verdad? Son muy chiquititos. Y desarrollamos entonces un modelo murino de enfermedades humanas. Entonces, primero que todo, lo que hicimos fue desarrollar el modelo experimental y someterlo a la aprobación del Comité Ético-Científico de la Universidad de la Frontera. Y siguiendo las recomendaciones de cuidado de animales de experimentación del National Institute of Health, adquirimos entonces 50 ratones de la cepa C57-B6 de 12 semanas de edad y de un promedio de peso de 30 gramos. Estos provenientes del Instituto de Salud Pública. Estos ratones los distribuimos en 5 grupos aleatorios, con un N de 10 cada uno, y luego de someterlos a un periodo de adaptación, durante 30 días, en el bioterio del Centro de Excelencia en Estudios Morfológicos y Cirúrgicos de la Universidad de la Frontera, fueron mantenidos con aporte de agua y alimento, libre de manda o ad libitum, y en condiciones de temperatura y humedad controladas, con ciclos de 12 horas de luz y oscuridad. Y los grupos experimentales se organizaron de la siguiente manera. Un grupo, control, recibió una dieta estándar libre de susto durante 3 semanas. Dos grupos recibieron dietas altas en fructosa, uno al 25% y el otro al 50% de la cantidad de calorías, ¿no es cierto?, de ingerías en la dieta provenientes de la fructosa, durante 16 semanas. Y dos grupos recibieron dietas altas en fructosa durante 8 semanas, y luego retornaron a la dieta estándar por las siguientes 8 semanas, hasta el momento de la eutanasia. Las dietas fueron preparadas con nutrientes purificados, siguiendo las recomendaciones del American Institute of Nutrition, y fueron preparadas con la empresa Praxolus Oest, una empresa bien destacada en la preparación de alimentos para animales de experimentación. Y esta empresa se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Entonces, que es el ingresado al país previa aprobación del SAC y utilizado por aduanas de nuestro país. Y la composición de las dietas fue de la siguiente manera. Se solicitó una dieta control con todos los nutrientes necesarios, pero libre de fructosa, ¿verdad? Y se solicitaron dos dietas altas en fructosa, una con el 25% entonces de la ingesta de energía proveniente de la fructosa, y otra con un 50% de la ingesta de energía proveniente de la fructosa. Cabe destacar que estas tres dietas eran isoenergéticas. Con eso ya empezamos a desarrollar nuestro estudio y que consistió en la primera etapa en lo siguiente. Todos los días se midió el consumo de alimento y se cambió el agua y una vez a la semana se hizo un peso corporal para ir evaluando nuestros ratones y en esa misma fecha se aprovechaba de hacer el aseo de las jaulas, cambio de viruta, aseo de las mamaderas, etc. Y en la semana 15 del estudio se evaluó el test de tolerancia a la glucosa. Luego entonces de 15 semanas de administración de fructosa se sometió a los ratoncitos a un ayuno de 6 horas y luego se extrajo sangre de la avena coxigen media para tomar una muestra basal de fructosa. Posteriormente se administró una sobrecarga de glucosa al 25% en una dosis de un gramo por kilo de peso a través de cánula oral. Y se midió la glicemia a los 15 minutos posterior a la ingesta a los 30, a los 60 y a los 120 minutos. Todo entonces terminó desde tolerancia a la glucosa, los valores. Posteriormente, los ratones fueron eutanasiados administrando una sobredosis de pentobarbital sódico intraperitoneal y luego fueron exsanguinados por punción directa en el atrio derecho para obtener las muestras de sangre. Todo esto para determinar entonces los niveles de adiponectina y exámenes bioquímicos, análisis bioquímicos. Posteriormente, la sangre fue centrifugada y el plasma fue analizado con espectrómetro y humanizer para obtener los niveles de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas y utilizando un lector de microplatos reito para determinar los niveles de insulina, glicemia, leptina, retina y la glucosa. Por otro lado, los hígados de los ratoncitos fueron disecados cuidadosamente, se determinó su volumen con el método Scherle y luego se obtuvieron fragmentos de cada uno de los lóbulos y estos fragmentos entonces fueron fijados para formar el deído al 4% y sometidos a una batería de alcoholes para someterlos a un proceso de deshidratación y posteriormente inclusión en paraplast para poder construir los tacos que nos permitirían analizar los tejidos. Estos tacos que contenían los tejidos fueron cortados en secciones de 5 micras con un microtomo semi-automático y estos cortes puestos portaobjetos posteriormente los portaobjetos con los cortes fueron sometidos a un proceso de desparafinado hidratación con una batería de alcoholes decreciente y luego fueron teñidos con hematoxilina y eosina luego nuevamente fueron deshidratados estos cortes y finalmente fueron protegidos con un cubreobjeto para dejarlos en condiciones de ser observados bajo el microscopio. Utilizando entonces un microscopio Leica con una cámara digital adosada se fotografiaron 25 campos por animal y posteriormente estas fotografías fueron analizadas utilizando el test M36 generado con el software StepanEase. Este test sobre las imágenes y esto nos permitió determinar el porcentaje de esteatosis o de lípido que presentaban los cortes. ¿Cómo hicimos esto? Contando los puntos que tocan las vacuas lipídicas en cada corte. Entonces la fórmula para poder determinar el volumen de esteatosis y la densidad de volumen de esteatosis que se mide en porcentaje es contando los puntos que tocan las vacuas lipídicas y dividiéndola por la cantidad de puntos totales del test que en este caso era 36. Bueno este método fue validado para medir esteatosis hepática por catapreta en el año 2011 y posteriormente fue actualizado por de la cerda y del sol en el año 2017. Se realizó entonces la metodología del estudio vamos a presentar ahora los resultados del estudio experimental. Con respecto a el peso corporal la verdad es que no se apreciaron diferencias significativas en cuanto al peso corporal en todos los grupos y esto suele suceder cuando las dietas son isoenergéticas como las que nosotros utilizamos. Sin embargo tanto al examen físico como a la disección pudimos observar claramente que los grupos que recibieron mayor cantidad de ingesta de fructosa en la dieta tenían gran cantidad de tejido diposo visceral retroperitoneal y claramente tenían hepatomegalia y un cambio de coloración en el tejido a simple vista. con respecto a este se determinó calculando el área bajo la curva y al comparar los resultados encontramos que la tolerancia a la glucosa disminuyó en los grupos con dieta alta en fructosa mejorando después de retornar a la dieta con droga ya sabíamos entonces que la fructosa disminuye la tolerancia a la glucosa y nuestros resultados también corroboraron los beneficios de la modificación de los hábitos alimenticios con respecto a la sensibilidad a la insulina este se determinó con el índice cuiki que se calcula dividiendo uno por el logaritmo de la insulina en ayunas más el logaritmo de la glicemia en ayunas y encontramos entonces que los grupos que recibieron dieta alta en fructosa disminuyeron significativamente la sensibilidad a la insulina mejorando al retornar a la dieta con droga se ha determinado que la ingesta de fructosa produce disminución de los receptores de insulina del ARN mensajero y del músculo esquelético entonces esto tendría una directa relación con estos resultados y ya sabemos entonces que también la insulina alta puede producir resistencia a la insulina reducción de la captación de glucosa aumentando la glicemia también con respecto al perfil lipídico en ambos grupos ¿no es cierto? de dietas altas en fructosa se observó aumento del colesterol total y aumento de los triglicéridos que mejoraron al retornar a la dieta control sabemos que la fructosa incide directamente sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos provocando alteraciones y obviamente ya sabemos que lipogénesis de nuevo con todo el exceso de fructosa que ingería en la dieta con respecto a las adiponeptinas se observó que tanto la leptina como la resistina aumentaron significativamente con las dietas altas en fructosa disminuyendo el retornar a las dietas control sin embargo la interleuquina una citoquina proinflamatoria ¿verdad? aumentó con la dieta alta en fructosa y permaneció alta a pesar de retornar a la dieta control ¿bien? a diferencia de lo que habíamos encontrado con otros estudios donde se había observado entonces bajo grado de inflamación en los tejidos con respecto a las enzimas hepáticas se observó aumento de las enzimas hepáticas en los grupos con alta ingesta de fructosa y una disminución al retornar a la dieta control ahora sabemos que el hecho de que estas enzimas hepáticas estén alteradas sugieren un daño intenso en el citoplama y en las mitocondrias de los hepatocitos que tiene una directa relación con las concentraciones de fructosa porque obviamente hubo más daño o más alteraciones en los grupos que consumieron una concentración más alta con respecto a la morfometría del hígado se observó hepatomegalia en los grupos con dietas altas en fructosa y sabemos que esto ocurre por exceso de acumulación de lípidos ectópicos en el citoplasma de los hepatocitos también relacionamos estos resultados con los altos índices de triglicéridos y esteatosis también reportados en la literatura y encontrados por nosotros sabemos que el programa de hígado graso y hipogénesis de nuevo es la fructosa ingerida en altas cantidades en nuestra dieta con respecto a la remodelación estructural del hígado observamos claramente que se produjo una importante esteatosis en los grupos altos en fructosa aquí vemos en el gráfico con mayor claridad y que si bien una vez que retornamos a la dieta control disminuyó la esteatosis sin embargo quedó muy lejana al grupo control muy aumentada respecto al grupo control entonces que pudimos observar en los análisis histológicos que teníamos una gran presencia de esteatosis macro microvesicular y microvesicular especialmente en el grupo fructosa 50 tenemos la dieta control persistió la esteatosis verdad con mayor cantidad de microvesículas si comparamos entonces con el aspecto morfológico de los grupos fructosa alto 25 y 50 por ciento ahora la estatosis microvesicular se asocia a balonamiento de los hepatocitos que indica daño ya yo les había demostrado al principio que los hepatocitos tienen una forma hexagonal verdad y hablamos de balonamiento cuando pierden su forma se desplaza el núcleo y se hacen más redondeados lo que indica daño severo y que se asocia directamente a la difusión metacondrial que va a alterar todo el metabolismo de lípidos y carbohidratos y por lo tanto hay un hígado graso no alcohólico severo y que esto también se relaciona directamente con el tiempo durante el cual se le ofrece la dieta alterada de estos animales entonces como conclusiones finales pudimos determinar que la ingesta crónica de dieta alta en fructosa en el modelo animal fue asociada a cambios estructurales en el hígado compatibles con hígado graso no alcohólico en humanos por el tipo de ratón que estamos usando y acompañado por intolerancia a la glucosa disminución de la sensibilidad a la insulina y aumento de citoquinas proinflamatorias relacionadas con las concentraciones ingeridas el retorno a dieta control después de la ingesta de alta concentración de fructosa disminuyó las alteraciones observadas y la verdad es que pensamos que sería interesante quizás evaluar por un periodo más prolongado la eficacia de la intervención si posiblemente hubiéramos que esperar más tiempo quizás hubiéramos visto una mayor reparación de tejido o reparación de alteraciones metabólicas en nuestros ratoncitos que quizás no hubieran dado mayor información los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Endocrinology and Metabolism el año 2019 y siempre es bueno agradecer el apoyo para poder realizar nuestros estudios y podemos decir entonces que los recursos para realizar este estudio fueron obtenidos por un acuerdo a través de un acuerdo de cooperación entre la Universidad de la Frontera y la Universidad de Estado de Río de Janeiro a través de un proyecto FAPET también se utilizaron fondos provenientes del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de Brasil y los análisis de laboratorio fueron realizados en la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Temuco todo el resto del estudio experimental fue realizado en el Centro de Excelencias en Estudios Morfológicos y Quirúrgicos de la Universidad de la Frontera Muchas gracias por su atención Muchas gracias Pame muy interesante tus temas de investigación ahora viene damos una ventana de tiempo para que hagan preguntas esto es por chat entonces probablemente si hay alguien que quiere hacer consulta a la Pame está el chat abierto para que puedan escribir algo con respecto a sus temas de investigación así que yo tengo algunas preguntas tal vez yo soy físico entonces cosas así vi pocas algunas cosas durante mi doctorado creo que tenemos ah sí creo que tú puedes ver las preguntas ¿no? sí la Francisca vamos a ver vamos a ver sí ah preguntas acá sí sí dale cuando uno piensa en la fructosa lo primero que se viene a la cabeza es la fruta si por eso yo traté de aclarar eso al principio pero podemos hablar más de eso en este sentido los efectos de hígado graso son más terribles con el consumo de azúcar miel o fruta bien súper buena la pregunta porque la verdad es que la cantidad de fructosa la cantidad y calidad de la fructosa de la fruta y de miel es muy distinta a la que ocupamos en los productos del supermercado ahora yo les voy a invitar a que cuando vayan al supermercado se fijen en el etiquetado y tienen mil nombres jarabe de maíz jarabe de fructosa de fructosa añadida etcétera pero esa esa bomba de fructosa que es procesada por lo tanto de muy mala calidad y que en el fondo es una mezcla que es casi 50% de glucosa y fructosa es una cantidad horrorosa de fructosa y de muy muy mala calidad entonces es muy distinta a la que tú vas a ingerir en la en la fruta que es una fructosa natural en pequeñas concentraciones a no ser que te vayas a comer no sé un kilo de fruta que no va a ser el caso o dos kilos de fruta y aún así sería una fructosa de muy buena calidad y más encima tendríamos todos estos flavonoides de fibra de picatequinas que contrarrestan el daño producido por la fructosa entonces son incomparables en el fondo esa es la idea que quiero que quede son incomparables nunca te vas a dañar al punto que te dañas con tomarte una Coca-Cola alta en azúcar o todos los compras en el supermercado no sé si por ahí le queda más clarito si Francisca ahí está bien gracias bien perfecto si mira yo tengo una voy a hacer un poquito tú mostras esas imágenes donde iban contando los estos como espacios donde quedaban en la las vacuelas lípidas tú mencionas tu método la forma de contarlo al ojo ¿cierto? ¿cómo? ¿cuál es? manual manual ya o sea tú ves la foto el software pone la red de puntos que está calibrada tú calibras el tamaño la imagen todo con el software y lo que tú vas haciendo es contando entonces uno va clickeando por el computador ah ya perfecto tú vas imagínate son 25 o sea estábamos semanas contando puntos 25 imagínate campos por animal y calcula que teníamos 50 animales o sea cada grupo eran 250 cortes fotos entonces esto se va sumando y después se hace el análisis estadístico se saca los promedios y todo sí ya no hay ningún software te lo pregunto porque nosotros en física hay un método muy análogo que se llama box county uno va y hace cuadrillas y va contando puntitos por ejemplo Francisca probablemente haga algo muy parecido cuando ella estudia con bacterias entonces hacemos un corte en los planes en dos dimensiones y estudiamos esos tipos vamos contando cómo se van haciendo clústeres dentro de la zona ahora llevándole un poquito a las cosas interdisciplinarias ya que es lo que nos nos interesa claro es que de todos modos todos estos temas de investigación la gente cree que es muy específico no hay aristas o derivadas del problema que uno podría tomar entonces generar un software de algoritmo de tal forma que tú al colocar la imagen rápidamente él sepa contar lo que tú haces al ojo ¿me entiendes? entonces así disminuye el error primero que todo y segundo la rapidez del análisis y yo en una oportunidad lo vi que colocaban porque ahora los los microscopios uno puede colocar los celulares también entonces colocar el celular y rescatar la imagen no hay algo así que yo lo he visto o sea publicado nosotros utilizamos esta metodología que es la que utilizamos en Brasil y todo de ahí lo aprendimos digamos con nuestros profesores de ella y tú puedes medir muchas más cosas con este software por ejemplo los diámetros porque claro aquí yo tenía la ventaja de que este tejido es isotrópico ¿no es cierto? entonces no donde yo haga el corte voy a ver mis tejidos igual en distintos sentidos y tú transformas algo unidimensional en un valor tridimensional ¿no es cierto? bidimensional porque tienes que evaluar más cosas entonces puedes evaluar diámetros grosores de las paredes mucha más información entonces tú vas rayando vas jugando con el software puedes hacer muchas más cosas que esto que es bastante sencillo porque el tejido me lo permitía digamos hay tejido que tú tienes como que reconstruirlo como un pan de molde porque las células que tú estás buscando no están distribuidas de manera tan uniforme no es este es un tejido ideal ordenadito de libro maravilloso pero no todos los tejidos son así imagínate las paredes de una arteria que tienen cavidades las áreas pensándolo en la gente que estudia en materia granular también tiene que hacer ese tipo o sea tiene que ser un poquito limpiar la zona ordenar todo no sé si hay alguien más que tiene pero es fuerte el músculo oye y Pame para poder esperar un poco los espacios donde viven los ratoncitos también podría afectarlo o sea si hay un espacio muy reducido se sienten con un poco de estrés y eso genera que coman más no sé también se considera sí por ejemplo sabemos que su actividad es más nocturna por lo tanto hay que respetar los ciclos porque tú en el bioterio no tienes ventana es todo cerrado para poder tener temperatura y humedad controlada ruido son sensibles a los ruidos son sensibles a ti por ejemplo no teníamos que usar perfumes cosas que los alteraran te fijas y ojalá ser el mismo la misma persona o un par de personas que los atienden porque se acostumbran a ti al principio me dijeron estos ratones son súper agresivos muerden y no sé qué yo íbamos con más susto al principio y son así son chiquitos nada es que lo poníamos en la mano se acostumbran a ti a tu trato yo soy media brusca entonces había que tomarlo para pesarlo y por ejemplo con mi colega que trabajamos me decía pero ¿por qué eras tan brusca? y ellos se acostumbran a mi trato yo los tomaba de la cola los subía para acá y ellos no nunca me volvieron ni nada o había que tomarlo del cuello para poder darles la glucosa no sé todo pero la verdad es que nunca me mordieron teníamos que marcarlo pintarles las colitas bueno es todo un trabajo ahí que hay que aprender también y lo otro es que ellos tienen unas sociedades donde siempre hay un líder nosotros los poníamos en grupos de a cinco por eso ojalá tienen que ser todos de la misma edad ojalá todos machos porque si no hay hembras también se descoloca la parte social por eso hay que tener los 30 en un lugar y para ver las relaciones interpersonales porque pueden llegar a matar a uno que ellos determinan que es como bullying lo decimos en palabras súper sencillas hay un líder que dice no este no lo vamos a querer y pueden llegar a matarlo o sea lo agreden lo maltratan a veces si pasaba eso teníamos que reorganizar la sociedad estos grupitos porque los teníamos en grupitos de a cinco reorganizarlo sacar al que se portaba mal castigado en una sola jaula y afortunadamente no tuvimos tantos problemas porque bueno uno también va aprendiendo sobre la marcha tenían la misma edad eran todos como de la misma camada por así decirlo y lo otro que hay que tener mucho cuidado que cuando se transportan que no se mezclen los grupos o sea las camadas se respetan las que vienen de esta mamá se respetan pero si durante el viaje como son roedores y viajan por la noche vienen vienen y otros colegas que les quedó la escoba porque entonces esta jerarquía y estas sociedades tenían muchos problemas interpersonales suena súper raro pero si tiene mucho que ver entonces el tema de la estrés de que estén en un ambiente apto que no pasen frío ni calor para que estén confortables y eso no produzca alteraciones en el estudio ya no súper me imagino que es todo un tema he escuchado muy interesante igual no de más que sí bueno si no hay ninguna otra pregunta agradecerle primero que todo a Pame pedirle mil disculpas también por este inconveniente que tuvimos problemas técnicos pero por lo menos llegamos a buen puerto y agradecerle también al público la espera también así que muchas gracias Pame se agradece muy bonito el tema de investigación siempre son muy interesantes así que espero también a todos y sigo cordialmente invitado a todos a nuestros próximos ciclos nuestras charlas que ahí vamos a estar viendo así que Pame muchas gracias un saludo a Temuco así que espero conversar en otra oportunidad con todos así que eso gracias Pame muchas gracias muchas gracias a todos por la asistencia chao que estén bien chao 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 chao